Camina hacia adelante, hacia el carro Moves el cubo hacia atrás Parate, parate, parate ahí Suelta y corre, suelta la banda Sube los brazos Sube la mano Sube los brazos Sube la mano Todo lo has hecho bien Estoy frenando hasta los hombros Para correr Sube la mano y corre Jajajaja